bienvenidas al canal nuevamente gracias por acompañarme gracias por regresar si esta es tu primera vez pasando por este canal o mirando uno de mis vídeos muchísimas gracias por haberte detenido mi nombre es pilar y si te gustan los vídeos de limpieza decoración de organización compras todo lo que tiene que ver con el hogar pues te invito a que te suscribas porque eso es lo que hacemos por aquí en este canal y siempre hay motivación de todo sobre todo de limpieza ahorita en estos días estamos con la depuración de primavera ya viene la primavera así que estamos ya sacando todo limpiando todo para poder ya decorar y poner piezas de primavera ya darle un paso o paso a la nueva temporada ya de flores y bueno ya estamos a la vuelta de esquina o a la vuelta de la esquina mejor dicho con la primavera chicas y como pueden ver pues ya empecé quitando ya las fundas de los cojines de la sala ya las voy a lavar ya necesitaban lavarse en realidad también entonces las voy a quitar los voy a estar guardando quitando ya estos cojines para que decoremos más adelantito y pongamos ya colores más frescos y como les digo ya piezas y cosas de primavera bueno a veces se me van las palabras cuando estoy editando grabando y a veces no sé ni lo que les quiero decir pero sí aquí ya como pueden ver eso es lo que estoy haciendo no tengo mi mesita de centro no la miran por aquí la tengo en la oficina chica les comenté que quería darle quitarle el color blanco y bajarla en otro color y bueno la saqué para hacer eso pero después me arrepentí y creo que mejor la voy a traer de regreso pero por el momento aproveché el espacio para botar aquí las almohadas y todo las voy a estar llevando ya arriba del ático y también hoy les quiero compartir la silla les voy a enseñar la silla que compré para aquella esquina de allá en el vídeo pasado se me olvidó chicas pero ahora sí la vamos a estar acomodando por allá por allá vamos a estar decorando en la mesita de la esquina la base aquella que están viendo con unas ramas esas ramas no son las que quiero ahí quiero unas hojitas de olivo he estado probando en realidad muchas cosas muchos tipos de flores de ramas que tengo por ahí ya pero al final creo que le voy a poner unas de olivo así que eso lo vamos a estar lo vamos a estar haciendo decorando la más adelantito y bueno espero que se queden conmigo hasta el final y espero que se motiven conmigo también sobre todo eso que se motiven también quiero aprovechar el día de hoy chicas para compartirles cómo es que hago mi jabón como convierto una botellita de jabón de la marca y un living en tres botellas de 32 onzas las botellas transparente las consigo yo en amazon está las compras especiales para compartirles este día guay que en realidad se los voy a compartir hasta el final del vídeo aquí les estoy mostrando les voy a decir qué es lo que hago porque en realidad es súper fácil es prácticamente lo mismo que van a mirar al final pero lo hice en un formato diferente lo grabé en mi teléfono como lo hice porque quería compartírselos en instagram también entonces allá es donde tengo mi página donde les comparto mi día iguales de mis perfumes de mis jabones de mis bueno de todo lo que hago con los aceites esenciales entonces por esa razón lo grabé en un formato diferente pero prácticamente lo que hago chicas es que una de estas botellas está ya están vacías como pueden ver la agarré fácilmente porque están vacías ya me las terminé pero una de estas botellitas la convierto en tres botellas de 32 onzas se dividen se divide la botella de jabón en tres partes iguales en las botellas claras de 32 onzas y el resto se llena con agua y se le puede poner unas gotitas de aceite esencial de la preferencia de su preferencia yo le voy a poner purificación al del día de hoy porque me encanta cómo huele este aceite esencial de purificaciones la palabra lo dice todo purificación pero se puede poner limón o se le puede poner lavanda y eso es absolutamente todo las botellas blancas aquí se las estaba mostrando porque les quería decir o mostrar que les voy a estar quitando las etiquetas para ponérselas a las botellas transparentes para que se vean pues mucho más bonita y así se vea pues el tipo de jabón o detergente que tengo en ellas chicas pero súper fácil como les digo al final del vídeo les dejo como lo hice es bien fácil dividirlo en tres partes iguales se llena el resto de agua y se le ponen las gotitas de aceite esencial de su preferencia se sacude y eso es absolutamente todo se miran bellas las botellas ya cuando están hechas y solamente necesitamos dos pompeadas de esas botellas para una lavada de ropa si es mucha la ropa si la máquina es grande o está muy llena la máquina a lo mejor le pueden poner tres o cuatro o cuatro dependiendo de lo que ustedes quieran ponerle pero en realidad no es necesario ponerle más de cuatro porque ese jabón está súper concentrado es buenísimo este es un día de guay que hacemos todas las madres esto no es algo nuevo que yo les quiero mostrar o algo nuevo que yo les traigo en realidad esto lo hacemos todas las madres todas las amas de casa que utilizamos este jabón o este detergente es un jabón que no tiene químicos es 100% puro y ustedes saben que también la ropa el jabón que le ponemos a la ropa pues también lo respira nuestro cuerpo cuando nos ponemos la ropa y especialmente si hay problemas de asma problemas de piel eso es bien importante por esas razones que yo utilizo este jabón ahora chicas porque ustedes saben que yo tengo un problema de la piel entonces esto me ha ayudado bastante y bueno pues ya aquí como pueden ver ya estoy aspirando regresé puse a lavar ya las fundas y aquí aspirando ya el sofá para ponerle los que hacen les cuento que también quiero lavar no sé si les conté al principio pero quiero lavar también las fundas de de los cojines del sofá pero eso va a ser más adelantito voy como que paso a paso poco a poco pero en este día lo primero que quería hacer ya quitar las almohadas de aquí ya lavar las fundas para guardarlas y este y bueno en el siguiente paso vamos a lavar ya los cojines probablemente o las fundas de los cojines porque en este día pues los voy a dejar pelones también así pelones y pues bueno chicas ahora sí vamos a terminar ya aspirando y también de mapear vamos a mapear el piso y después les muestro la silla ponemos la silla en su lugar está hermosa la silla espero que les guste ustedes también y vamos a decorar pues aquella esquinita también ya no 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos a decorar esta base que pusimos la vez pasada, sin nada la dejamos, creo que se ve bonita con los libros y la mesita nada más con los libros y la base encima, pero ahora le quiero poner unas ramitas, al principio del video no sé si miraron que tenía unas ramas, es que estaba probando, estaba probando diferentes tipos de ramas, de colores diferentes y pues bueno al final creo que me voy a decidir por dejar las hojitas de oliva, estas hojitas de oliva que tienen sus olivas por ahí, vean las aceitunas por ahí están y creo que estas son las que le van a ir perfectas, estas son de la tienda de Hobby Lobby, las compré, ya tiene días, pero he estado probando diferentes ramas y no sabía cual poner chicas, creo que vamos a dejar estas de oliva porque se van a ver bonitas, pero a estas les tengo que doblar un poquito porque vienen un poquito grandes y para la base necesitan doblarse, no tanto y también lo bueno es que se pueden desparpajar y así no hay que gastar en tanto, yo compré solamente dos, pero vean que bonita se ve y yo creo que con dos va a ser suficiente, todavía no le quito la etiqueta porque, yo creo que con dos va a ser suficiente, vean que preciosas se miran estas hojitas de olivo en la maceta, el macetero, la maceta se miraba bonita así sola con los libros, pero ya con las ramas ya como que le dio otro look, como que ya se ve diferente, mucho mejor yo creo, le da como más presencia aquí a esta esquina, se mira muy bonita y con esas olivas por ahí pegadas se mira muy bonito, necesito quitarle la etiqueta porque no sabía si me iban a funcionar, entonces decidí dejarle la etiqueta antes de, ustedes saben de probar y si yo creo que se van a quedar ahí, estas ramitas se ven muy bonitas, ustedes que opinan, a mí me encantó chicas, se ven bellas ahí yo creo, como les digo la maceta se miraba bonita así ya nada más con los libros, pero este con las ramas como que le da otro aspecto, me gusta, bueno vamos a dejarla así, esta es la silla que compré para poner en la esquina de allá, recuerdan que les dije que tenía ese espacio como para poner otra silla, o otro asiento que me ayudara pues cuando vinieran visitas, decidí quitar como les conté el arbolito que tenía y pues vamos a poner esta silla y esta es la silla que compré, está bien bonita, a mí me gustó muchísimo y la probé, la puse allá, la probé y pues les pregunté a ustedes en Instagram o a las chicas en Instagram, les pregunté qué opinan, cómo ven ustedes si en vez de la mesita de allá de la esquina compro otra silla y pongo dos sillas, una allá y la otra acá, entonces me tendría que sacrificar con la mesita, aunque a mí me encanta, me encanta esa mesita como se ve ahí, pero dije la silla me ayudaría más a mí porque me daría como más asientos, ustedes saben, más espacio para sentarse, pero chicas la mayoría votó que no, que nada más dejará una silla y la mesita allá, y como yo les hago caso, pues ahí está la mesita y nada más una silla, no se crean chicas, lo que pasa es que saben que les agradezco muchísimo cuando ustedes votan por algo, cuando les hago una encuesta porque eso a mí me ayuda a decidirme y de verdad que les agradezco mucho cuando me ayudan a decidirme, entonces, pues solamente vamos a poner una silla, yo pienso que eso va a ser suficiente por ahora, ya más adelante cuando tenga el otro espacio de aquel lado, pues ya veremos qué hacemos, a lo mejor allá vamos a poner otras sillas para sentarse de aquel lado, pero por el momento, bueno, vamos a poner esta, esta silla está muy bonita, si les gusta, por ahí abajo les voy a dejar el enlace, este es de, esta sillita es de la tienda de Target, y este bien simple la silla, pero súper bonita, es, es muy, muy bonita la silla, tiene dos cojines separados, vean, dos cojines separados, y estos cojines pues se pueden lavar, el color es un color crema, un color beige, es mucho más claro que el color del sofá, pero le da ese contraste bonito de todas maneras, y bueno, muy bonita la sillita, la vamos a estar acomodando en aquella esquina, y ya después, cuando decoremos, este, vamos a ponerle una cobijita encima, y una almohada, y se va a ver muy bonita también, ya decoradita con una, con una sabanita, y con una almohadita por ahí encima, mientras tanto, vamos a ponerla, pues en su lugar. Gracias por ver el video. Con esta tecnología que ahora ya no necesita uno a veces el celular para hablar, ahora puede uno contestar desde su reloj. Mr. Cordeña me llamó, y por eso es que me miraron que miré el reloj, le estaba contestando, pero muchísimas gracias, chicas, por haberse quedado conmigo, por haberme acompañado en otro video más, cuídenseme muchísimo, porque espero verlas en un próximo, así que Dios me las bendiga, y a su familia también, nos vemos prontito. Bye, bye. Música 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 Música